Pongamos un ejemplo práctico para diferentes alumnos y alumnas para tratar la cuestión más a fondo, ¿no? Fuera de la broma. Si el único derecho de contextualización del espacio de pertenencia de la mujer va a estar gobernado por personas como Ingrid Beck, ¿dónde está la pluralidad? Supongamos que Ingrid Beck tiene, supongámoslo, sin insultarlas, haciendo una suposición, supongamos que tiene una opinión formada, personal, hacia mí, anterior a cualquier hecho de los que discute a posterior, y que tiene un plan de acción política sobre esa opinión, y que otras mujeres que se dedican a la vida política, y ella claramente lo hace, o que tienen inferencia en los medios de comunicación y en los partidos políticos, tienen un acuerdo en mi contra, siendo yo una personalidad política, creativa política y demás, ¿no? Y que la historicidad de esas situaciones está siendo re-historizada a través de la demagogia, y a través del plagio y a través de la tergiversación de roles, de roles sobre contextualizaciones que son privadas. ¿Por qué esa contextualización privada va a estar regida previamente, antes del momento privado entre un hombre y una mujer, por mujeres ajenas a esa contextualización? ¿Me explico? Es decir, el margen del feminismo planteado desde los enfoques y puntos de vista que plantean las personas que tienen desacuerdos conmigo, se niegan a un debate sobre los desacuerdos cuando yo genero la puntualización de contexto. O sea que la puntualización de contexto no es ejercida de frente, sino que es ejercida por la espalda. ¿Cómo sabemos si las administradoras de ese contexto que contextualizan a espaldas de quien está abnegado de la situación sobre la cual citan, no es una planificación armada en base a situaciones creadas con intención previa? En ese caso, puntualmente, sea por sí o por no, las que se están confesando con una invasión de espacio de privacidad hacia el otro son las mujeres hacia el varón, no el varón hacia la mujer. Y mi caso lo refleja claramente en más de una situación. Por ende, digo, me parece que eso de decir que la persona que está desempoderada es la mujer, que la persona que está desvalida es la mujer, que la persona... Me parece que no es del todo cierto, me parece que no es del todo justo, y me parece que no es una época donde se pueda decir que el empoderamiento que se hace hacia ciertas mujeres sea el empoderamiento de la mujer total y general y que incluya a toda mujer en dicha situación. Y en todo caso, la normativa de empoderamiento está regida por un sector de mujeres que tiene una opinión política y un espacio de acción que vulnera precisamente los espacios políticos de diferencia. ¿Dónde carajo está la integración entonces? Si lo que desintegra precisamente es la privacidad del derecho político. Y acá estoy hablando de la privacidad del derecho político, a nivel político activista, político sexual, político económico, político en todos los sentidos. O sea, si las que se van a adjudicar la administración del lenguaje comunicacional, de la transmisión de lenguajes y el intercambio de lenguajes de personas físicas ya adultas, va a estar regido por personas que involucran en su situación de ejercicio de poder la omisión de cuáles son los juegos de poder e interjuegos de poder en una sociedad actual, me parece que la discusión es falsa. La discusión sería sincera si nosotros pusiésemos ejemplos y contabilizásemos en cuántos ejemplos sale perjudicada una mujer en la vida actual pública, en la vida actual privada, y cuántas veces sale perjudicado un hombre. Y en qué sentidos y qué graves lesiones se generan a través de un caso y a través de otro. Pero eso generaría una necesidad de puntualización. Hace muchos años que yo soy censurado de todas mis ideas y privado de todas mis ideas, cuando son obras políticas incluso, y se les da y se les brinda la autoría de mis obras y mis ideas a mujeres y a varones, en un pacto de antinomias que además de ser antinómicas entre sí en el contexto puntual, son antinómicas entre sí en el contexto global. El ejercicio está resguardado por una protección que se da a través de un uso demagógico del feminismo. A ese feminismo demagógico que yo llamo sexismo, y que lo llamo sexismo invasivo, de privacidades ajenas, lo resguardan frases como ¿qué derecho tenés a decir tal cosa? ¿qué derecho tenés a decir tal otra? Y yo podría preguntar, ¿y vos qué derecho tenés a preguntarte qué derecho tengo yo a hablar como yo hablo? Cuando nosotros decimos que cada cultura y cada etnia tiene sus formas de construcción de identidad, el derecho a ser musulmán, el derecho a ser judío, el derecho a ser maya, el derecho a ser africano, el derecho a ser mapuche, el derecho a ser lo que seas, involucra que hay una cultura, una lógica cultural que no es hegemónica, que está rota de hegemonías, aunque esté plagada de hegemonías. Entonces, la contextura de los lenguajes y de los intercambios de lenguaje de una persona multicultural en su relación con las mujeres va a estar, lógicamente, atravesada por todo su espacio de capacidad cultural y de términos y de intenciones. Ingrid Beck no puede medir cuáles son las intenciones mías al hablar ni de dónde digo las cosas. Puede medir un grado de intencionalidad, no puede medir el grado total de intencionalidad. Y yo no le voy a permitir nunca que me robe a mí ese espacio de libertad, simplemente porque nací con dos testículos y un pene. ¿Entendés? Y porque no me puse tetas y porque soy heterosexual y me gustan las mujeres y no me gustan los varones ni los travestis. No le voy a permitir nunca invadir el espacio de privacidad de mi forma de lenguaje dentro de un contexto político donde yo estoy disputando ideas políticas, porque es la abnegación del debate. Ella quiere impugnar un debate, no quiere ejercer un derecho. No son las mismas cosas. Cuando quiere ejercer un derecho, que ejerza el derecho sobre una situación puntual en contexto de derecho. No en contexto de una casa de brujas al revés hecha hacia un hombre porque un hombre discute que sus planteos no son coherentes o que sus planteos no son en todo caso dentro de un marco de coherencia, de correlación de fuerzas. Porque siempre pone como la parte débil a una mujer abstracta hablando de todas las mujeres en general. Y la verdad que decir eso en una época donde hay genocidios completos realizados por mujeres me parece un poco shockeante. Más allá de que podríamos citar a Margaret Thatcher, a la Condesa Sangrienta, a Bartory, que podríamos citar a la Reina Isabel de Castilla, que podríamos citar a la Primer Ministra de Guerra de Bush, que podríamos citar a miles de mujeres que hicieron masacres y cometieron asesinatos en todos lados y contra toda clase de etnias. Como por ejemplo, las ministras que tenía Jarón, o cantidad de situaciones diferentes. O podríamos hablar de Ángela Merkel, o podríamos hablar de cantidad de personajes que son totalmente peligrosos a nivel internacional y han generado matanzas en múltiples sentidos. Y desde esa lógica, además, podríamos también considerar que lo que ella llama desempoderamiento a través de la exacerbación de la sexualidad de una mujer, cuando la mujer cobra un poderío estratégico sobre ese marco de sensualidad, y claramente conoce los efectos de la misma y los busca. Y aparte los tiene reproducidos socialmente dentro de un sistema de comunicación hegemónica que además atraviesa lugares que no tienen un sistema de comunicación hegemónica. Me parece que entonces se convierte ya en algo mucho más demagogo todavía y mucho más falaz el punto de cocción que se hace al respecto de los hombres ya están empoderadísimos. No me parece que sea así. No me parece que sea así. A mí me gustaría ver, en ese los hombres, por qué involucra a todos los hombres, hasta los hombres que menos poder histórico tienen. Y además, me gustaría ver también cuáles son la cantidad de personas muertas en guerras, en número de varones y de mujeres, a través y a lo largo de la historia, y bajo qué circunstancias y bajo el mandato de qué grados de comando internacional, en los conflictos internacionales y en los conflictos civiles y en los conflictos locales, dentro de un análisis de un montón de cuestiones. Yo recuerdo el caso de los chicos de la possegunda guerra mundial, que eran niños huérfanos que teniendo tres meses de vida, seis meses de vida, y llegando a un año a veces en incubadoras en hospitales o en hospitales puntuales, se les daba de comer, se les daban todas las vacunas, vitaminas, todo lo que necesitaban, pero no los tocaba nadie, y se morían igual. Hasta que un psicólogo y una psicóloga descubrieron que acariciándolos y brindándoles amor, sobrevivían y lograban crecer. Entonces significa que hay una necesidad humana dentro de la relación e interrelación social que defiende un derecho humano como el derecho a la vida. Cuando vos intervenís en las formas de relacionarse de un hombre y de una mujer, dentro del marco de su forma de acercamiento afectivo y demás, vos estás imponiendo un reglamento de no trato con el otro y de no acercamiento hacia el otro que parece que estuviese basado en un sistema donde vos decís estamos a favor del amor libre, pero tenemos prohibido que las personas se hablen. Porque vos quién sos para decirle algo que esté relacionado con una intencionalidad sexual o con una intencionalidad amorosa a otra persona. Eso es una bajeza de unas dimensiones que son realmente inabarcables verdaderamente. Te estás metiendo dentro de la posibilidad de las relaciones afectivas encubriendo que querés crear un sistema mojigato que le dé el poder a una sola parte de la capacidad de relación. Y a mí me parece que eso es una vergüenza, es totalmente demagógico y no tiene nada que ver con el empoderamiento femenino, tiene más que ver con el despotismo de un sexismo que ya no sabe encabritado a dónde mierda meter a dónde mierda meter la bala de la palabra cuando se encuentra en una camisa de once varas donde todas las peleas que disputó le salieron realmente para el culo porque verdaderamente de todas las peleas que prometió que tenían una identidad, terminieron teniendo otra identidad completamente diferente y siendo una conquista social de la derecha. En todos los casos de disputa que se dieron a través de esa forma de ejercicio de juego y no reconocer esos fracasos es no querer evaluar que el posicionamiento es errado. La intención premeditada, prolongada y extendida a través del tiempo de no querer reconocer que el posicionamiento es errado implica además una cerrazón y una obstinación que abnega incluso los derechos de las mujeres que disiden con esa forma de pensamiento y de hecho cada vez que le discute una mujer que está en desacuerdo con ella se pone casi de la cabeza repitiendo un manual diciendo estas son las reglas. No, estas no son las reglas, son las reglas que vos querés imponer sobre una situación social que vos querés controlar como si vos te constituyese por vos misma en juez y estado nación femenino. Lo cual es una locura, que sos la reina despótica de todas las conchas de la humanidad. Dejame de joder.